En este momento quiero aprovechar mi ponencia en este honorable hemiciclo para aclararle al país y a mis compañeros senadores lo siguiente. Quiero hacer contar que previo a ser juramentado, es decir, antes del 16 de agosto de 2020, una de mis empresas ganó un concurso público de licitación marcado en el número SNS CCC-LPN-2018-0002 vía la empresa dronena S.A., la cual fue notificada como adjudicada en fecha 17 del mes de octubre del año 2019 en la pasada administración. En ese sentido, presidente, dentro del grupo de compañías que licitaron en el 2018 mi empresa dronena S.A. resultó ganadora de la referida licitación obligaciones de cumplimiento que a la fecha se mantienen y que de no cumplirla se ejecutan las fianzas de garantía que debe otorgar cada concursante, además que entraría en violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06 y su modificación. Quisiera ver, para que presentarle al país completo, presidente, esa licitación fue adjudicada el 17 de octubre de 2019. Denme el otro paso. Y ahí está la mercancía que nos adjudicaron a nosotros, donde fueron 75 lámparas quirúrgicas, 45 máquinas de anestesia y 1.200 mesas metálicas rodables de cama, que hasta el día de hoy estamos entregando por solicitud del Servicio Nacional de Salud, porque así dice dicha ley y dicho contrato. Es a requerimiento de ello, pero quisiera dejarle claro que eso fue una licitación de 2018 y fuimos adjudicados en el 2019, queridos colegas y hermanos y amigos. Ha sido criterio reiterado de la Dirección General de Contrataciones Públicas que los proveedores deben responder los compromisos asumidos ante las instituciones respecto a las adjudicaciones y contratos sobre lo que hayan podido resultar adjudicados previo a la inhabilitación ante instituciones del Estado. Previo a la inhabilitación y ante cualquier otra adjudicación o contratación efectuada por instituciones del Estado, teniendo la obligación a su cargo de responder en los términos ofertados y acordados, tal como lo exige el citado número 3 del artículo 32 de la ley 340-6 y su modificación. Quisiera, presidente, poner en mis declaraciones juradas tiene que pasar la otra. Ahí están las empresas donde yo... No, anterior, compadre. Ahí están todas las empresas donde yo soy accionista, propietario y dueño. Yo he solicitado hoy a contrataciones compras y contrataciones he solicitado la certificación de que si alguna empresa de esa ha sido adjudicada después de yo ser investido como senador de la República el 16 de agosto pedí esa notificación que será pública cuando ellos se dignen a responderla. Sigan pasando. Ahí están todas las cartas de las empresas que se dedican a ser proveedores del Estado antes del 16 de agosto de 2020. Todos recibidos en el día de hoy a la 12 y 20 J.D. Guerrero Siga. Entonces, presidente, solamente hacer un aclarando y solamente decirle que si alguna de esas empresas que están en las declaraciones juradas de bienes han sido adjudicadas después de que yo soy senador yo pongo mi renuncia al otro día de este honorable Congreso de la República y este Senado.